Hola, muy buenas a todos y a todas. Como podéis ver, he vuelto a engañar aquí a mi primo de nuevo para que venga a mi canal. Primo, ¿cómo te sientes de estar de nuevo aquí en el canal de Mister Trapero? Motivado, porque me lo paso muy bien, aunque luego se me rían en clase los alumnos. Bueno, no pasa nada. Todo sea por entretener a las masas y dar espectáculo. Estamos viendo vídeos y tal, hasta que ha llegado un momento que hemos llegado a este challenge de aquí, que muchos ya vais a conocer. Y vamos a hacer este challenge del Bring Sally Up, Bring Sally Down con mi primo, aunque tengo que decir también que él tiene 15 años más que yo. Estás de un chaval, pero ¿qué opinas de nuestra forma física ahora mismo? Nuestra forma física, ya por genética y de serie, constitutivamente ha sido siempre un poco de talla M, es decir, media mierda. Espectáculo vamos a dar seguro, ¿de acuerdo? O que vamos al hospital. Sí, quien pierda tendrá que someterse a un castigo, así que sí, a un castigo, que lo vamos a escoger entre nosotros dos. Pero esto se tiene que quedar hasta el final para verlo. Así que, dentro intro. Pues ya estamos aquí, en el sitio donde vamos a hacer el reto, pero hemos decidido que mejor nos tumbamos a tomar un poco el sol porque está muy bien. Bueno, gente, y después de estar un buen rato calentando y estirando para hacer el reto, pues es importantísimo porque si no, mañana ya os digo que vamos a estar por el arrastre. ¿Qué necesitamos para hacer el reto de Bring Sally Down, Bring Sally Up o viceversa? Primero de todo, a mi primo. ¡Comabonga! Bueno, primo, ¿y qué necesitamos para hacer este reto? ¡Ey, primo! En primer lugar, un altavoz. ¡Venga, sí, dime más, primo! ¡Pino filipino! En segundo lugar, un móvil. ¡Un celular! ¡Ale, hop! ¡Para la canción! ¡Hop! ¡Hop! ¡Y dime, primo, qué más necesitamos! Hormigas, no. Estaba encima de un hormiguero. Necesitamos músculos. ¡Ale, hop! ¡Y no tenemos! ¡A su tiempo! ¡Amai! ¿Qué tenemos por aquí, primo? ¡Una cámara! ¡Ah, sí! ¡No es una GoPro, pero... ¡Es marca hacendado, primo! ¡No tenemos, no tenemos! ¡Hay que hacerlo con lo que se puede! ¿Y detrás tuyo, primo, qué tienes? ¡Cuéntame un poco! ¡Un árbol! ¡No, eso no, primo! ¡Nuestras bicis! ¡Estos vehículos de aquí! ¡Exacto! ¡Ahí te viste bien, primo! ¡Qué modelo son las bicis! ¡La mía es una Trek americana! ¡Y la mía es una de Calón! ¡De Calón del montón! ¡Sí, exacto! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, exacto! ¡Plus! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He sido derrotado por mi primo de 15 años más que yo he sido derrotado pero enhorabuena por la merecida victoria ahora, ahora lo vamos a volver a hacer pero diferente totalmente con sentadillas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Primo, ya está, ya ha pasado. ¿Algo que decir ante la derrota? He perdido. Sí, lo hemos visto todos. Ya, y el toñazo que me he pegado también. Sí, al final, allí. Porque se va a quedar en el vídeo, ¿no? Exacto, para la prosperidad. Claro, claro. Bueno, no tengo nada más que decir, no hay más declaraciones. ¿No? En esta ocasión, realmente, yo he sido el derrotado. No hagamos más leña del árbol caído. Ahora te pongo así... Muy bien, gente. Después de grabar el reto de las flexiones, de las sentadillas y de todo en general, estamos muy cansados, pero hay que hacer el castigo, ¿vale? Él ha perdido una y yo he perdido otra. Así que nos toca un castigo a cada uno. ¿Cuál va a ser el castigo? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que él ha escogido dos castigos y yo he escogido dos castigos más. Cuatro papelitos, dos tuyos, dos míos. Yo voy a sacar ahora un papelito que va a ser tu castigo. Y tú vas a sacar un papelito que va a ser mi castigo. Voy a sacar el primero. No voy a mirar. No voy a mirar, ¿vale? No voy a mirar, ¿vale? Espera. Recordamos que este va a ser su castigo y su castigo va a ser bofetón en la cara con caricias previas. Bueno. Que eso es el castigo de la bofetada. Que ya os digo que de todos los castigos que hay, este es el más flojo. Bueno. Ah, sí. Bueno. El otro es... ¿Es tuyo o mío? Es mío. O sea, es mío escrito por mí. Hacia ti. Exacto. Y es así. Bueno, ya os lo digo yo. Es leer un par de párrafos de The Monkey Found. Es decir, un libro en inglés. En cuestión es este. Sí. Que lo tenía. Con las gafas de Bartolo puestas. Es decir, estas. Vas a presenciar el bofetón con... Cielo los ojos. Caricia previa. Vamos para allá. ¿Qué hago? ¿Dónde quieres? No me ha dolido nada. Pues mira esta mano. Bueno, ahora le toca a mi primo cumplir con su castigo. Ya sabéis de qué va. En este caso tiene que leer el chapter 7 de este libro en inglés con las gafas de Bartolo puestas. A la de uno, a la de dos y a la de tres. Super tres. But... But then... To... Not... Va por la cuarta palabra. Not... Crec que pone long... Pun... Sleep. Ah, sleep. Then... Would... 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 Say... Imitate... That. Que no sé por dónde vas. Por aquí. Por aquí que pone that. Por aquí. ¿Ves? Afraid. 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 Bueno, ha leído tres frases. Es suficiente. Es suficiente. Bien jugado. Pues nada, gente. Hasta aquí los castigos de hoy. Y el reto, evidentemente. Esperamos que os haya gustado mucho. Entonces, si os ha gustado el vídeo, podéis dar un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Y... Estaría genial que... Lo compartieseis. Nos vemos... En próximos vídeos. Chao. Hasta luego.